Porque contigo es perfecto, créeme todo lo que hacemos No hay miedos ni peros, si nos entendemos Dejemos, que solo seamos nosotros Volemos, y que nos miren otros con fotos Pa' enseñarle a los nietos, tenerlos juntitos Pero todos quietos, te quiero, pa' pasar toda la vida Te adoro, como a nadie mi querida Es divina, la vida a tu lado Quédate conmigo que yo ya no te cambio de espacio Y acércame tus labios, te beso Y todo sale sobrando Volemos a un palacio donde vivamos tú y yo Que nada nos importa y que no exista un reloj Que duermas solo sobre mi pecho Estrella en los focos y el cielo en nuestro techo Quédate siempre conmigo Pero sé más que tu amigo, tu novio Tu todo de lunes a domingo consigo Por ti hasta trabajo que cueste juntitos Y nunca te separe y siempre juntitos Mi vida, tú y yo Que nada nos importe, solo nuestra relación S.A.R.E.S.A.R.E.S.A.R.E.S.A.R.E.S. S.A.R.E.S.A.R.E.S.A.R.E. S.A.R.E.